En la prensa escrita, la vecindad de dos trabajos publicados en una misma página, de manera fortuita o intencional, puede llevarnos a sacar determinadas conclusiones. Fíjense en este detalle. En cabeza de plana, desde la perspectiva del lector, una información que se refiere a futuras elecciones. Y al centro, un parte del Estado Mayor del Ejército, donde se habla de combates y atentados. Y es que a la altura del 8 de agosto de 1957, el régimen percibía como una amenaza el incremento de la actividad revolucionaria y trataba de buscar una solución democrática a la crisis en que se debatía el país. Una solución nacional que, por supuesto, contaba con el apoyo de los Estados Unidos. Y a propósito del vecino del norte, el propio diario informaba que el Senado había aprobado la ley de derechos civiles en ese país que pretendía dar al mundo elecciones de democracia. La legislación permitiría el derecho de los negros al sufragio en todos los estados de la Unión. Hasta ese momento, solo en algunos se les permitía ejercer el voto. Habría que esperar siete años para que un presidente norteamericano lo ratificara. Y algo más sobre los Estados Unidos trascendía ese 8 de agosto de 1957, en este caso en la correspondencia. Como ven, el malogrado proyecto del Área de Libre Comercio para las Américas, conocido más bien por sus siglas ALCA, venía ya proyectándose desde entonces. A la ya caldeada situación política en Cuba, la naturaleza le ponía algo más de calor, con el agravante de que la lluvia se comportaba muy por debajo de sus promedios habituales para un mes de agosto. Faltaban 28 días para el 5 de septiembre. Faltaban 28 días para el 5 de septiembre.